Son estas cosas que emocionan hasta las lágrimas. Encontrarme con Micaela, con Martín, con sus hijos, y la alegría que tienen ellos, después de tantos años, de pensar si alquilaban o no, con el peso que tiene una economía familiar, estar acá en Tigre, en este Procrear, en este complejo que fue tan duro de pelear. Así que para mí es una enorme emoción, una enorme alegría, y además poder cumplirles el sueño del hogar propio a los compañeros y las compañeras trabajadoras de AISA, en este convenio entre el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el Sindicato, ESVATOS, y todos en pos del bien común, en pos de cumplir derechos, de realizar sueños. Seguro vamos a seguir, hay muchos proyectos, no solo entregando viviendas, sino construyendo viviendas para las trabajadoras, los trabajadores de AISA, para que además sean mis queridas y mis queridos vecinos, mejor todavía. Y el sindicato ha aportado dentro del programa de la CGT, trabajar con los gremios, juntamente con el Ministerio, a los fines de poder paliar una situación como es el tema de la vivienda. Y ojalá este hecho que hoy se produjo, lo podamos reproducir en cantidad para solucionar un problema de hábitat que tienen todos nuestros trabajadores. Pudimos recuperar este programa que es una política pública que acaba de cumplir 10 años y el presidente Alberto Fernández nos pidió que lo reimpulsemos y reimpulsarlo en coordinación con empresas como AISA. Para nosotros es una enorme satisfacción porque es un justo reconocimiento a quienes vienen aportando a que vivamos en un hábitat mucho más digno. Te juro que estoy como, quiero abrazar a todo el mundo. Yo les decía, quiero ir a abrazarlos y agradecerles porque no lo puedo creer. De hecho, estoy súper emocionada. No puedo creer que estén todos acá porque me van a entregar a mí la llave. Es un montón. Van a tener una habitación cada uno. Mis hijos tienen mucha diferencia de edad. Mi hijo tiene 20 años y mi nena tiene 8. Ellos están súper felices porque saben que es lo que les tocaba vivir y ahora como un sueño para ellos.